¡Feliz Navidad! 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 I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad, los veros año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, los veros año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, los veros año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, los veros año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, los veros año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, los veros año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, los veros año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, los veros año y felicidad. ¡Gracias!